Te vas a ir con él Porque no fue suficiente El amor que yo te di Eso murmura la gente Diles que no es verdad Diles que soy buen amante Pero no pude comprar Un corazón de diamante Te vas a ir con él Pero también me llevarás Y donde quiera que estés Mi nombre recordarás Te vas a ir con él Y en cada beso que le des Sentirás que soy yo Porque aún me amarás Aunque estés en otros brazos En tu corazón Siempre estaré Diles que no es verdad Diles que soy buen amante Pero no pude comprar Pero no pude comprar Un corazón de diamante Te vas a ir con él Te vas a ir con él Pero también me llevarás Y donde quiera que estés Mi nombre recordarás Te vas a ir con él Te vas a ir con él Y en cada beso que le des Sentirás que soy yo Porque aún me amarás Sentirás que soy yo Porque aún me amarás Te vas a ir con él 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 Y en cada beso que le des